El cambio climático es el aumento de la temperatura, el nivel del mar. Porque estamos echando mucho CO2 a la atmósfera. Se pueden extinguir los animales y morirse. Cuidamos un poco la tierra. ¿Qué va a haber más incendios forestales? En algunos sitios habría sequías y en otros inundaciones. Me gustaría vivir en un desierto. Porque no tendríamos agua. Y haría muchísimo calor. Hasta los niños saben ya que el clima está cambiando. Pero, ¿sabemos nosotros cómo será la tierra que van a heredar? ¿Podrán ellos gozar de todo aquello que tanto amamos? Nuestros campos, nuestros bosques, nuestros ríos y todas las especies que los habitan? ¿Será el planeta capaz de suministrarles alimentos y agua fresca que beber? ¿De darles el oxígeno que necesitan para respirar dentro de 50 o 100 años? España está en el ojo del huracán del cambio climático. Y ese cambio lo estamos notando ya. Para este reportaje hemos hablado con científicos, meteorólogos, biólogos y también con hombres del campo y de la mar. Ellos van a mostrarnos los impactos del calentamiento global por toda nuestra geografía. Hay aves que ya no vienen, otras que no se van y en los panales las abejas están desorientadas. Veremos cómo en nuestros bosques hay osos que ya no hibernan, cómo en nuestros campos las vides corren riesgo de ser pasto de las plagas. En el mar comprobaremos cómo las altas temperaturas afectan a los atunes y hacen proliferar las medusas. Cómo plantas marinas legendarias, las posidonias, están sufriendo y con ellas todo el hábitat que protege. Nos preguntaremos por qué las tormentas de polvo del Sáhara cada vez nos afectan más y qué agentes patógenos nos traen en su arena. Y si seremos capaces de acostumbrarnos a sequías, a olas de calor, pero también a olas de frío intenso y a fenómenos meteorológicos extremos como tormentas o tornados, así como incendios cada vez más voraces. Gracias a la infografía veremos qué aspecto tendrán nuestras playas dentro de unas décadas. Y también comprobaremos cómo este cambio climático afecta incluso a lugares de la Tierra en que la naturaleza se conserva en estado puro. Porque cada cambio, por minúsculo que sea, afecta a todos y cada uno de los seres vivos que habitamos el planeta. Es el cambio global. Los científicos están sorprendidos e intrigados por la velocidad en la que se está produciendo el deshielo, tanto en el polo norte como en el polo sur, muy cerquita de donde nos encontramos. Fíjense, los glaciares han desaparecido prácticamente de España y los estamos perdiendo en Europa. Los glaciares de los Alpes han perdido un tercio de su superficie en los últimos años. También aquí se ve en la Patagonia, en glaciares como este que estamos viendo aquí, este inmensamente azul que es el glaciar piloto. Y a los científicos les preocupa no solamente porque si caen estas inmensas masas de hielo, poco a poco irá aumentando el nivel del mar, sino también porque toda la superficie de hielo de la Tierra refleja la radiación solar. Y si no hay hielo, esa radiación acabará absorbida por el mar y probablemente el cambio climático será mucho más drástico de lo que muchos temían. Nadie diría que estas enormes masas de hielo pueden fundirse cuando aparentemente avanzan, pero si nos fijamos bien vemos un indicio preocupante. Ese agua que cae por debajo del glaciar procede de la superficie y se va colando y haciendo hueco entre las fisuras, contribuyendo a su vez a que haya más deshielo. Cuando llega a la base del glaciar, actúa como un lubrificante que hace que la gran masa se vaya deslizando hacia el mar. Y por eso parece que crecen y avanzan cuando la realidad es bien distinta. Y este fenómeno está ocurriendo tanto en el Polo Norte como en la Antártida y en esta tierra de glaciares que es la Patagonia. Exactamente, Jorge, ¿dónde estamos? Bueno, esta es la ciudad de Ushuaia, esta es la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego y lo que vemos aquí, esto es el canal Beagle, famoso porque por aquí pasó Darwin con el buque Beagle hace 170 años. Y estas montañas son las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes. La aceleración del cambio climático es brutal. Hay glaciares que han comenzado su retroceso hace apenas 30 o 35 años y que se ha hecho particularmente grave en los últimos 10 o 15. y realmente están llegando a condiciones irrecuperables, a condiciones críticas donde el volumen de hielo ya no podrá soportar más las altas temperaturas de verano. Allí lo que ustedes pueden ver, allí entre las nubes, ese es el glaciar Martial, es un glaciar emblemático de Ushuaia, tan emblemático que la ciudad obtiene su agua potable de la fusión nivo-glacial de esa cuenca. Y cuando ese cuerpo de hielo desaparezca, la ciudad va a tener que buscar alternativas de alimentación de agua potable en condiciones seguramente muy costosas. Pero además, para que ustedes se den una idea, ven ese pico negro central que divide esas dos masas de hielo. Cuando llegué a Ushuaia hace 21 años, ese afloramiento rocoso no existía y el hielo cubría la totalidad de esa cuenca superior. Es decir, que la pérdida de espesor del hielo en ese sector es de más de 200 metros en solamente 20 años. Fue Einstein quien dijo, el día que la humilde abeja desaparezca de la Tierra, a los humanos nos quedarán solo unas horas de vida. Y es que las abejas son las grandes polinizadoras del planeta. En estos colmenares sevillanos, las abejas están alteradas. ¿Qué les pasa? Lo importante es que no tenemos ni idea. Las colonias están muriendo, no sabemos de qué, porque ellas tienen que ir a un ritmo, el clima no nos acompaña, vienen fríos fuera de tiempo, vienen calores fuera de tiempo, entonces la colonia está desesperada. El abejarruco cada vez migra más temprano, por la falta de frío, migra más temprano de África a España. Y las bandas de abejarrucos se ponen a volar sobre los colmenares y se comen la reina, jóvenes. Claro, se come una reina joven que al final se elimina la colonia para todo el año. Aquí en Europa y en Estados Unidos, millones de abejas están desapareciendo. Es el síndrome de desabejamiento o colapso de las colonias para el que nadie encuentra explicación. Podría ser un parásito o sencillamente que las abejas son las primeras víctimas del cambio climático. Las heladas tardías afectan a las abejas, pero sus consecuencias son terribles para la agricultura y cada vez son más comunes. Los payeses que cultivan estos frutales en Lleida temen la llamada helada negra que congela y mata las flores y el fruto. Contra ella han desarrollado el ingenio. Justo antes de que la temperatura roce los cero grados, sea la hora que sea, de día o de noche, se avisan los unos a los otros. Consiste en tirar agua encima del árbol y de la flor para que esta agua se congele. En el proceso de congelación, pasando de líquido a sólido, el agua desprende ciertas calorías que hacen que se mantenga la planta a cero grados. Lo vivimos el año pasado en Galicia. Otro de los efectos más preocupantes del cambio climático es que crea las condiciones para que los incendios sean cada vez mayores y más difíciles de controlar. El índice de riesgo en España ha aumentado un 20% en el último siglo. En esas olas de calor, lo que ocurre es que las temperaturas se vuelven extremadamente altas, la humedad relativa se hace extremadamente baja y bajo esas situaciones, cualquier bosque prácticamente se convierte en una bomba. Solo hace falta que una negligencia o alguien intencionadamente ponga la cerilla y el resultado ya lo sabemos. Moreno, que ha participado en el último informe del Panel Internacional sobre el Cambio Climático, el IPCC, teme que empiecen a ser habituales situaciones hasta ahora excepcionales, como el incendio de Guadalajara, que en julio de 2005 costó la vida a 11 personas. Según nuestros cálculos, las condiciones a las 2 de la tarde del día que rompe el incendio estaban en lo que denominamos por encima del percentil 95, es decir, que era una situación verdaderamente excepcional. Lo que ocurre en estas circunstancias es que la probabilidad de que un incendio se haga grande se magnifica, porque las fuerzas que luchan contra el incendio tienen siempre un tiempo de llegar. Si las condiciones son benignas, tienen tiempo de llegar y tienen tiempo de reaccionar. Pero si cuando llegan ya tienes un frente de kilómetros, ya no hay nada que se pueda hacer. El fuego es una gran amenaza para nuestros bosques, aunque hay otros riesgos más sutiles. Nuestro trabajo se centra en estas plantas, que son plantas del bosque mediterráneo, en las cuales intentamos, gracias a las posibilidades de ese tipo de instalación, de simular distintas condiciones climáticas. Les sometemos a inviernos fríos, inviernos más cálidos, heladas tardías, que es una de las cosas que estamos empezando a entender que cada vez tiene más efecto. Y esta combinación de frío, temperatura, humedad, es lo que nos permite entender cómo les va a ir a estas plantas en un futuro escenario de cambio climático. En este invernadero del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Valladares y su equipo intentan averiguar con sofisticado instrumental qué especies van a proliferar con el cambio climático y cuáles corren riesgo de extinguirse. Lo que están comprobando es cómo los ecosistemas del sur están poco a poco subiendo hacia el norte. En pocos años, el sur está avanzando. Por poner algún ejemplo de Espeñaperros, es un límite biogeográfico natural. Y digamos que al sur de Espeñaperros empezaba ya un clima muy árido, unas condiciones casi africanas. Bueno, pues esos climas ya los tenemos en Ciudad Real. Ahí la distribución de muchas especies ya se está viendo cómo empiezan a ser crisis al sur de Espeñaperros, por decirlo gráficamente. Esta osaparda, Margarita, también nota los efectos del cambio del clima en estos bosques de Palencia, donde vive en libertad y donde cría a sus dos osednos. Por primera vez en su vida, este año ha tomado una gran decisión. No ha hibernado. ¿Para qué? Ni ella ni sus crías han tenido que protegerse de la nieve y de la falta de alimento. Este año, desde la Fundación Osopardo, hemos seguido a una familia de osos, a una osa con dos crías de un año de edad, y hemos podido confirmar perfectamente que no ha hibernado, que se ha mantenido activa. Es posible que otras familias de osos hayan hecho lo mismo. Y probablemente el hecho de que haya sido un invierno benigno, con muy poca nieve, le ha permitido acceder a la comida. Y probablemente eso haya facilitado que la osa haya permanecido activa durante todo el invierno. Las aves tienen otra manera de defenderse del invierno. Directamente huyen de él. Viajan miles de kilómetros entre el norte de Europa y África, buscando el lugar más propicio para criar y soportar el frío. Y España es lugar de paso obligado. En Doñana se está comprobando cómo especies como las garzas o rapaces como la culebrera ya no se van durante el invierno. Se ahorran el viaje gracias a las temperaturas más suaves. El ecosistema de Doñana, único en Europa, es un observatorio privilegiado para detectar estos cambios. Y uno de sus más profundos conocedores es Miguel de Libes de Castro. Hay una cuestión que sí que es objetivamente grave y es que se pierdan especies. ¿Y esto puede ocurrir? Pues sí, esto puede ocurrir. El cambio climático debería hacer que las especies se desplazaran. Si va haciendo más calor, pues Andalucía sería más africana, Castilla sería más andaluza y Asturias sería más castellana, por ejemplo. Es decir, las comunidades, animales y vegetales se irían desplazando hacia el norte. El problema es que ahora hay tantas barreras construidas por los humanos, como grandes llanuras cultivadas, donde no hay bosque para que las especies del sur puedan desplazarse hacia el norte, las que son forestales, que muchas no lo van a poder hacer. Entonces hay cálculos de que hasta el 30% de las especies del mundo, no en España, pero afecta también a las españolas, podrían desaparecer de la tierra en 50 o 100 años por el cambio climático. Cambian las condiciones y ellas no tienen los caminos para desplazarse siguiendo al clima. La pérdida de biodiversidad es preocupante, pero tanto más es la pérdida de la tierra domesticada, la que utilizamos para alimentarnos. Uno de los cultivos que nos han acompañado desde época de los romanos es la vid, un sector que hoy da trabajo a más de 300.000 personas en España con más de un millón de hectáreas de viñedo. Con más calor, nuestras viñas sufrirán nuevas plagas y pueden registrar cambios en la calidad de los caldos. Aquí tienes ya uno, dos, tres, cuatro brotes, brotes que tradicionalmente hubieran salido dos semanas más tarde, diez días más tarde. Ahora, en las fechas que estamos, ya la planta está prácticamente echando hojas. Pues el verano pasado, estando en un viñedo, estábamos estudiando precisamente el cambio climático, mirando uvas que estaban totalmente pacificadas. O sea, una uva en el mes de junio, donde tiene que estar bonita, fresca, estaba como una pasa. Literalmente deshidratada, ¿no? Y lo curioso fue, es que suena el teléfono y el señor que estaba conmigo, que es un bodeguero, le llamaban que tenía que volver urgentemente porque había empezado la vendimia y estábamos a 9 de agosto. Efectivamente, empezaba la vendimia, empezó el día 9, y el problema que tiene esto es que, si la vendimia empieza demasiado pronto, sube muchísimo el grado alcohólico, no tiene complejidad, es lo que se conoce como madurez fenólica, que es la que te da los aromas, la elegancia. Entonces, si tú esperas a que la uva madure de verdad, entonces se te convierte en pasa. Ese es el problema. Hay regiones donde ya hay empresarios conocidos, que no vamos a citar nombres, de grandes empresas, que ya han comprado terrenos en zonas altas, más frías, han plantado, porque tienen miedo. El mar es la otra gran fuente de alimento para el hombre. Y aquí, en el estrecho de Gibraltar, además de los peces, los primeros en notar el cambio climático han sido los hombres de la mar. Tiempo despejado, visibilidad muy buena, pero músico meteorológico varia hasta las 12 horas, tiempo universal del día de mañana. Para nosotros es muy importante la temperatura del mar. Una temperatura estable tiene una pesca estable. Y una temperatura variante nos rompe todos los esquemas. Yo siempre he trabajado buscando grandes migradores. Y los grandes migradores, pues en cuanto nos ha cambiado la temperatura del agua, hemos cambiado la especie. Hemos estado pescando tiburón y de pronto nos ha venido el pez espadar. Ahora mismo estamos detectando pescado, ¿eh? Perdón un momento. ¿Listo? ¿Listo ahí? ¿Listo? ¡Tira, carnal! ¡Tira, cordeles! A ver si engancharamos alguno. Me cago en la mano. ¡Tira, tira, carnal, bastante! Tendrán que esperar hasta la noche para capturar un único ejemplar de atún en toda una jornada de pesca. Y es que a medida que se recalientan mares y océanos, los atunes se muestran confusos. De hecho, ya han alterado la época de migraciones entre el Atlántico y el Mediterráneo, una pauta que llevaban siguiendo desde hace siglos. Seguimientos por satélite así lo demuestran. Los atunes están desorientados. Si sigo aumentando la temperatura, yo creo que nos vamos a perder nosotros antes. Pero no cabe duda que le está afectando mucho. Al margen de la temperatura, nosotros somos los mayores depredadores, iremos a buscarlo donde haya que ir. Eso está claro. Pero los atunes también son los grandes depredadores del Mediterráneo. Y al desaparecer, algunas de sus presas crecen y se reproducen como nunca antes. Por ejemplo, las medusas. Sin atunes que acaben con ellas y con un mar mucho más cálido, estos gelatinosos animales proliferan en nuestras costas. Son una especie que irá aumentando gracias al cambio climático. Y su presencia es preocupante porque amenaza uno de los huevos de oro de la riqueza española, el turismo de playa en los meses de verano. Y mientras las medusas prosperan, otras especies se esfuman misteriosamente. En los últimos cinco años apenas ha habido anchoas en el Cantábrico. Se ha intentado una moratoria de pesca sin grandes resultados. Quizá la respuesta a su desaparición esté en este microscopio donde se investiga el plácton del Mediterráneo. Estos son principalmente diatomeas y son comunidades importantes, por ejemplo, en el Mediterráneo en invierno. Y es uno de los organismos en los que estamos estudiando hasta qué punto sufren estrés por verse expuestas a una mayor radiación o a una mayor dosis de ultravioleta. Si los rayos ultravioleta matan el plácton, el impacto se nota en toda la cadena alimentaria del mar. Y los investigadores temen que esos rayos afecten también a unos frágiles e indefensos habitantes del mar, los huevos y larvas de los peces, que no tienen tantas defensas como los ejemplares adultos. Ahí podría estar la clave de la reducción drástica de anchoas en el Cantábrico. Los experimentos no solo se hacen en laboratorios, sino también bajo la superficie del mar. Y uno de los objetos de curiosidad creciente son estas praderas de Posidonia, típicas del Mediterráneo. Son como los arrecifes de aguas más tropicales, un ecosistema gracias al cual crecen otras muchas especies. Además, absorben cantidades importantes de CO2 y lo entierran en el lecho marino. De hecho, son uno de los grandes sumideros de dióxido de carbono del planeta. Y una de las particularidades que más entusiasma a los científicos es que en su tronco o rizoma se pueden hallar vestigios de hasta 100.000 años atrás. Se sabe que las plantas de Posidonia pueden vivir milenios, pero usando técnicas moleculares hemos detectado una cepa que hemos datado desde el Pleistoceno, es decir, más de 100.000 años y que de hecho está ubicada en Formentera. Y esta planta, este ser vivo, ha estado experimentando cambios como glaciaciones y cambios climáticos importantes y sin embargo está reaccionando y se está viendo estresada por el calentamiento que estamos sufriendo ahora. Las Posidonias son tremendamente valiosas incluso cuando mueren. Sus restos en las playas, que tan molestos resultan a los bañistas, son fundamentales para defender la arena de los embates de las olas. Y en sus hojas crecen animales y algas calcáreas que al descomponerse crean nuevos bancos de arena limpia y blanca. Cuando se retiran, ocurren cosas como esta. Bueno, playas como estas en Mallorca sufren riesgo de perderse por consecuencia del aumento del nivel del mar, conjugado con prácticas no sostenibles de gestión de la playa, como retirada de hojarasca, que retira también arena. Nos encontramos con que estructuras como este búnker de la Guerra Civil o aquella construcción de allá, que estaban situadas a varios cientos de metros de la línea de costa, ahora se encuentran ya pegadas sobre la línea de mar que está a punto ya de empezar a erosionar las dunas. Posiblemente en 20 años la playa haya retrocedido casi 40 metros. El calor desacostumbrado en el Mediterráneo está afectando a las Posidonias. Y es que el mar Enostrum es el mar que más y más rápido está aumentando su temperatura. El año pasado, a lo largo del mes de julio, su temperatura subió y subió y batió todos los récords, 30 grados centígrados en su superficie. No se tienen registros anteriores de unas aguas tan cálidas. A 12.000 kilómetros de distancia de nuestras costas habita una de las especies que puede ser más sensible al cambio climático, los pingüinos. Cada año cientos de miles de ellos vienen aquí hasta Isla Magdalena para poner sus huevos, pero es curioso, los naturalistas están observando cómo cada vez emigran menos hacia el norte, porque aunque estas aguas son gélidas, cada vez lo son menos. Lo que cada vez tenemos más claro es que estamos ante un cambio global que exige respuestas globales, porque si el nivel del mar aumenta, lo vamos a notar no solamente en nuestras costas, en el Mediterráneo, se notará también aquí en el Atlántico Sur y es posible que islas como estas no vean el final del siglo XXI. En realidad, todos los lugares costeros del planeta van a sufrir por el aumento del nivel del mar. Y de nuevo España, con sus 8.000 kilómetros de costa y sus dos grandes archipiélagos, Baleares y Canarias, será uno de los países más afectados. ¿Resistirán nuestros diques, escolleras y malecones los envites de unas olas cada vez más altas? En la Universidad de Cantabria están estudiando el efecto de la subida del nivel del mar en las infraestructuras que protegen nuestros puertos y playas. Cualquiera de ellos puede simularse a escala en este complejo de piscinas. Lo que estamos viendo realmente aquí es la sección de un dique a escala, como si estuviéramos intentando reproducir un caso real. Lo que estamos viendo ahora aquí concretamente es que, al haber aumentado el nivel del mar, las olas que llegan al dique son mayores y por tanto empiezan a aparecer las primeras averías en la estructura. Con rotulador se marcan en los cristales los límites de la costa y con un motor se provocan las olas de las características del lugar que se está simulando. En este caso, cualquier playa con dunas. Lo que vamos observando es que poco a poco se está erosionando esa parte de la playa y está yendo la arena hacia abajo. Ese retroceso de mi playa supone un retroceso muy importante de la línea de costa. Por eso, la cifra que tenemos que tener presente es que por cada centímetro que sube el nivel del mar retrocede en nuestras playas un metro. Quiere esto decir que si para el año 2050 tenemos estimado un incremento del nivel del mar de 15 centímetros eso supone por término medio un retroceso de 15 metros en nuestra línea de costa de nuestras playas. Tenemos que imaginarnos la playa de la Concha con 15 metros menos de playa. Es decir, una playa que en estos momentos ya es muy limitada que cuando tenemos pleamares vivas prácticamente ha desaparecido tenemos que imaginarnos dentro de 50 años una playa donde no existe playa seca en pleamar. Zonas singulares son, por ejemplo, el delta del Ebro, Doñana o la manga del Mar Menor. La singularidad de la manga es que es una pequeña franja de arena que tiene agua por los dos lados y por lo tanto el efecto del cambio climático se notará tanto en la zona exterior como en la zona interior. Cada vez más a menudo las olas llegarán hasta las edificaciones que allí hay construidas. Sí, la verdad es que resulta difícil de imaginar incluso de creer que nuestras playas más emblemáticas estén condenadas. Con la ayuda de la técnica nosotros lo hemos visualizado así. Y si todo sigue igual avanzaremos hacia una climatología en la que los fenómenos extremos serán cada vez más abundantes con tornados tan impresionantes como este en Mutril en 2001. O más recientemente esta Semana Santa este otro tornado que recogió un video aficionado de elegido en Almería y que se cebó en los cultivos bajo invernadero. A España aún no llegan huracanes y ciclones tropicales como el Catrina pero sí algo que los científicos han bautizado como medicanes los huracanes del Mediterráneo como este que azotó Baleares en 2003. Cuanto más se caliente el agua del Mediterráneo más nos llegarán. Entre los fenómenos que adquieren su energía del agua del mar en el Mediterráneo pues encontramos tormentas fundamentalmente tormentas que tienen consecuencias severas y nos referimos nosotros los meteorólogos a tiempo severo pues a grandes granizadas a tornados a rachas de viento muy fuertes y por supuesto a precipitaciones muy muy intensas. Entonces estos fenómenos particulares típicos del final del verano y del otoño obviamente con un mar más cálido adquiriría más intensidad. Realmente el tipo de lluvia que nos interesa en España en la vertiente atlántica es el tipo de lluvias atlánticas de frentes de lluvia suave de lluvia mansa días y días lloviendo que recarga pantanos acuíferos que deja algo nieve en las montañas y desgraciadamente ese es el tipo de lluvia que parece que no vamos a tener. Hace una semana que Europa vive una de las peores olas de calor de los últimos tiempos mientras los negocios turísticos lo celebran la agricultura de varios países se ve seriamente amenazada. Verano de 2003 una ola de calor que azota toda Europa deja 30.000 muertos 6.500 de ellos en España. En algunas ciudades como Badajoz, Córdoba o Sevilla los termómetros superaron los 45 grados. Pero fue el año pasado el que batió todos los récords. En 2006 se registraron 1,34 grados centígrados más que la media de los últimos 45 años y la tendencia es claramente a más subidas. En el Instituto Nacional de Meteorología han utilizado simulaciones por ordenador para intentar averiguar qué pasará si las tendencias siguen como hasta ahora. Y este sería el mapa de las temperaturas medias en España a partir del 2070. Si en los meses más fríos la media sube 4 grados entre mayo y septiembre podríamos alcanzar 8 grados más de media. España sería un horno. Lo que hay que pensar es que lo que estamos viviendo ahora y de lo que somos conscientes todos viene de un aumento aproximadamente de un grado en los últimos 40, 50, quizás 70 años en la zona de España. Si el aumento de un grado nos está llevando un poco a esto que estamos viviendo pues yo creo que ya cualquier persona podría extrapolar que puede suponer ya 7, 8, podría decir 3 o 4 y pues veranos absolutamente cálidos pues parecidos al 2003 o más en grandes zonas de España. Nos habla también de una disminución de la precipitación que no está tan claro pero que probablemente sería una disminución efectiva sobre todo en la mitad sur y significativa. Si para entonces seguimos contando con electricidad suficiente podremos combatir las altas temperaturas con aire acondicionado y las olas de frío con calefacción pero ni la tierra ni las cuencas de los ríos lo soportarán y el riesgo de desertificación irá en aumento. La calidad del aire que respiramos también empeorará en esta animación basada en fotos por satélite podemos ver las tormentas de polvo del Sáhara hace 10 años se dirigían hacia el Atlántico y solo en verano alcanzaban la cuenca mediterránea fíjense bien porque cada vez nos alcanzan más y con más fuerza como pasó en 2005 Las tormentas de polvo sahariano es decir estas lluvias rojas os acordaréis todos desde que éramos pequeños incluso os habrán contado vuestro abuelo existían siempre la única diferencia es que con el cambio climático al desertizarse una mayor parte del Sáhara y la región del Sáhara son más frecuentes y con más cantidad de polvo Este polvo perfectamente visible desde el espacio contiene además numerosos microorganismos y bacterias que podrían ser patógenas y servir de vehículo para enfermedades que estaban erradicadas en Europa por lo pronto afectarán a asmáticos y a personas con problemas respiratorios además no hay que desdeñar otros problemas sanitarios debido al calentamiento global como ya los hemos tenido por la reducción de la capa de ozono Concretamente sobre el cáncer de piel hay un aumento ha habido un aumento entre el 15 y el 20% en las poblaciones de piel fina de cáncer de cáncer de piel que se relaciona directamente con la disminución de la capa de ozono y además sabemos que aproximadamente cada 1% de disminución de esa capa produce entre el 0,6 y el 0,8% de infecciones oculares problemas en los ojos y luego por supuesto el otro tema con el aumento de la temperatura en determinadas zonas y en el caso concreto nuestro de España por supuesto son enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos como el paludismo la malaria y el dengue y en nuestro país también las garrapatas las garrapatas que bueno que como sabemos puede producir una encefalitis gravísima y entonces son cosas realmente a tener en cuenta en el sistema de salud y de información y de preparación de las sociedades y un último aspecto que todos deberíamos tener en cuenta ya que España ocupa un lugar estratégico entre dos continentes si el cambio climático se recrudece pueden producirse grandes migraciones procedentes tanto del norte de África como de la zona subsahariana refugiados medioambientales que vienen huyendo de la sequía y los desastres climáticos de la destrucción de sus hábitats en busca de agua y comida hay quien sostiene que no estamos hablando del futuro que el futuro ya está aquí de hecho ya lo estamos viendo porque toda esta migración de países subsaharianos se sitúan en los países emisores de estos emigrantes en cayucos, etc. que desesperadamente intentan llegar a nuestro país o a Europa pues se sitúan en una zona donde la precipitación ha bajado a la mitad en los últimos 10 años llevando a una pérdida y fracaso de cosechas y se habla del efecto de llamada como que estas gentes están atraídas por el bienestar europeo pero realmente están embujadas ya por una penuria y carencia de alimento derivada del cambio climático en su región. Muchos nos preguntamos si el hombre y la mujer podrán sobrevivir a cambios climáticos extremos muchísimo calor o muchísimo frío porque hay quienes piensan que este cambio climático es solo el preludio de otra glaciación bien, pues la respuesta quizá la tengamos aquí en este remoto lugar de la Patagonia aquí hace al menos 5.000 años ya había vestigios de los indígenas de los yámara y sobrevivían con temperaturas en invierno de menos 20 grados centígrados y lo hacían sin calefacción y sin ropa porque no la conocían y con ellos no acabó ni el frío ni el calor acabó el hombre blanco. De nuevo ¿es el hombre el peor enemigo del hombre? Los yámara eran indígenas que sobrevivían en condiciones muy básicas y las enfermedades que trajo el hombre blanco acabaron con ellos pero apenas eran unos cientos ahora la población mundial excede los 6.500 millones y podría llegar a 9.000 millones en 2050 según previsiones de la ONU y todos queremos tener un gran tren de vida explotando los recursos de la tierra como si fueran infinitos. Si alguna voz influyente representa el alarmismo es este hombre el científico británico James Lovelock el cambio climático es imparable dice y a estas alturas lo único que podemos hacer es pensar en cómo salvar nuestra civilización. El autor de Gaia la teoría que define la tierra como un sistema autorregulado para permitir la vida fue un ídolo para el movimiento ecologista hasta que levantó sus iras al defender la energía nuclear como alternativa más efectiva para luchar contra las emisiones de CO2 Las consecuencias de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y desastres como el de Chernobyl despiertan todo tipo de resistencias contra la energía nuclear no contamina pero no tenemos una solución a largo plazo para los desechos radiactivos que produce pero sea como sea tenemos que reducir los niveles de dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera nunca en la historia del planeta Tierra había habido tanto CO2 y otros gases de efecto invernadero producidos por el petróleo el gas y el carbón es decir directamente relacionados con la actividad humana debemos buscar otras fuentes de energía menos contaminantes En Navarra se encuentra el Centro Nacional de Energías Renovables aquí se investiga cómo hacer más eficientes fiables y rentables las llamadas energías renovables El sol es el petróleo del futuro porque ya lo fue en el pasado porque realmente es el que da la energía al planeta Tierra el viento y las mareas tienen que ver con el calentamiento con el sol quiere decir que toda la energía de la que podemos hacer uso está relacionada con el sol lo más interesante es ir avanzando en nuevas interpretaciones y nuevas propuestas de aprovechamiento con mayor eficiencia El sol el viento y la biomasa quizá algún día todas las fábricas y todos nuestros coches se muevan gracias a elementos tremendamente humildes La biomasa es toda la materia orgánica que se genera en la tierra y que tiene una valorización energética por ejemplo los residuos de la madera los residuos de los cultivos convencionales la paja del cereal la paja del maíz algunos cultivos con una dedicación ya directamente energética también los residuos de las industrias agroalimentarias el alperujo que queda como residuo tras la extracción del aceite de oliva la cáscara de almendra la cáscara de arroz como veis una gama amplísima de materiales Pero para que estas energías lleguen a sustituir nuestra inmensa demanda de electricidad y de combustibles fósiles aún pasarán muchos años y entre tanto si queremos reducir el efecto de los gases invernadero hay que ahorrar energía y no pretender que no vemos lo que está ocurriendo ya Cada gramo de combustible que se usa tenemos que ser capaces de usarlo de la forma más eficiente y porque no queda más remedio que utilizarlo sobre todo si no es renovable Cada gota de agua que usamos para algo tenemos que estar seguros de que lo hacemos igualmente de la forma más eficiente posible y dejando todo el agua que podamos para que nuestros ríos fluyan y vayan a la mar Creo que lo que debemos es prepararnos para vivir en un mundo muy diferente Creo que cosas como que damos por hechas como respirar un aire limpio ducharnos con agua potable pues nuestros hijos probablemente no lo vean Es cuestión de que no le demos tanta importancia a esas cosas Hace escasamente 30 años esta cuestión del medio ambiente se consideraba que eran cuatro locos que bueno en contra del progreso Hoy en día el tema en general del medio ambiente y particularmente el problema del cambio climático está en las agendas políticas mundiales internacionales No podemos permitirnos el lujo de construir viviendas de construir infraestructuras relevantes hospitales y carreteras en zonas que sabemos que tienen un riesgo de inundación que van a ser afectadas por el cambio climático A veces será mejor proteger a veces será mejor retroceder Habrá grandes ciudades por ejemplo Barcelona la misma Santander en la que hoy estamos no podemos movilizar varios millones de habitantes siempre será más económicamente más rentable para la sociedad proteger proteger con escolleras proteger con muros proteger con arena como están haciendo los holandeses No hay una catástrofe profetizada más que si nosotros no hacemos nada si seguimos como hasta ahora si seguimos derrochando energía y derrochando agua y sin cambiar pues sí que podemos adelantar que será muy malo pero estamos a tiempo de cambiarlo modificando nuestro comportamiento Los pesimistas como Lovelock creen que estamos hablando de tiritas para curar un cáncer pero sólo actuando podremos hacer algo Si ya fuimos capaces de frenar la destrucción de la capa de ozono también sabremos gestionar el cambio climático y generar de él nuevas oportunidades En todas las crisis hay ganadores y perdedores cuanto antes seamos conscientes de los retos que debemos afrontar antes podremos actuar En nuestro propio beneficio en el de nuestros hijos y nietos y en el de esta tierra exhausta que nos acoge en el de nuestros hijos Gracias por ver el video